¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Mira como arranco y no paro Ella se sienta justo en el palo Antes de comenzar hermanos Vamos a revisar un comentario de un loco que dice así Mándame tu bendición para seguir creciendo en YouTube Amén hermano Saludo para Teltogames hermano Espero que crezcas mucho en YouTube Igual para todas las personas que a diario están luchando por sus sueños Ya sea aquí en YouTube Ya sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en el colegio o donde sea hermano Así que chicos, desde aquí le mando un fuerte saludo para todos ustedes Ahora sí chicos, vamos a comenzar hermanos con un video muy pero muy picante Que les traigo el día de hoy ¡Extremo! Las personas me lo han pedido demasiado No sé si me voy a meter en grandes problemas No sé si después de esto ya no sé influencer No sé si algún YouTuber me va a odiar después de esto ¡Tengo miedo! Pero déjenme decirles que yo lo que hago el día de hoy Es porque estoy cumpliendo un reto hermano ¿Vale? Y lo hago con el único fin de entretener a todos ustedes Así que mi loco, en este momento tienes que dejar tu gran like Porque esto se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar Déjenme contarles chicos que el día de hoy Vamos a buscar a YouTubers que utilizaron texturas alguna vez en su vida Así que chicos, agárrate que vamos a comenzar Bueno cracks, vamos a comenzar chicos durísimo Vamos a comenzar por el caso de Epidemic Déjenme contarles chicos que este caso fue muy especial Porque Epidemic utilizó texturas en uno de sus directos Porque estaba celebrando que había pasado la gran meta De los 100 millones de reproducciones en su trap de amar el hermano Así como le escuchan chicos Creo que esto fue algo muy grande mi loco Que no era para menos No era para menos Y este crack contrató a alguien para que le haga una camiseta muy especial hermano Y mira lo que pasó Gente Ya estoy a punto de mostrar todo Prepárese Porque esto es algo que no se ve todos los días No se ve todos los días Esta Es la skin Con mi camisa Mirenla Es esta Miren como soy de panchero En mi vida Había estado tan hermoso Sexy Y guapo Como se me ven esos angelicales blancos Gente nunca me había vestido tan bien Jamás en mi vida Sí, un papá Están muy bonitos Miren 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 Y se ve re épico Miren, miren, miren Y se hago Y se hago emotes Y se daña Miren Una leyenda O sea sigue igual Está perfectamente pegada al cuerpo Esos angelicales blancos son una locura Como vieron chicos Epidémica hermano La verdad que estaba recontra Facherísimo mi loco Ya me gustaría que Free Fire hermanos Apoye Algunos influencers Con algunos éxitos Como esto ¿no? De los 100 millones amigos Debería salir una camiseta Sí hermano Amarela con el número 100 compañeros Vamos a buscarlo chicos A este crack Ya tengo su idea Hace 18 horas Que está conectado Vamos a ver mi loco Y aquí lo tenemos A Epidémica Al día de hoy hermano Es un loco de locos Un duro de duros Es duro de matar Nivel 64 5.432 likes Y aquí lo tenemos chicos Todo el álbum de medallas Un durísimo de matar Que él afirmó En público Afirmó que en directo Que ese día Era muy especial Y tenía que hacer El uso De texturas Pero yo quisiera saber hermano ¿Tú? ¿Qué opinas? Bueno hermanos Vamos a continuar chicos Por un caso Muy durísimo Mi loco Y en esta oportunidad Te traigo a De Nino Con una facha tremenda Cracks En esta oportunidad Vamos a mostrarles Como De Nino Estaba utilizando El uso de texturas De una chaqueta Muy rara Loco Que se llamaba Akatsuki Así que chicos Mírenlo Ustedes mismos Bueno ahí estamos Y lo que tenemos Que venir aquí Es aquí Ven esta chaqueta Y miren lo que tenemos La chaqueta De Akatsuki Es bellísimo Y bueno chicos Este está súper épico La verdad Ustedes lo pueden Combinar con lo que Ustedes quieran Pero para tú Poder tener este skin Tienes que tener Ese pase Si no tienes Ese pase Pues lamentablemente No vas a poder Conseguirlo Vale Pero así es Como se podría Conseguir Vale La textura Creo que así Se le dice Textura Pero si dejan Su like Chicos Voy a traer Otra skin De Naruto Pero con otra skin Que no sea tan veterana Como esa Así que deja tu like Comparte el video Para traer Otro videito Así Trayendo Lo con otra skin Si veo mucho apoyo Pues lo subo Con otra chaqueta Que no sea veterana Así que ya ustedes saben Chicos Dejen su like Suscríbanse La verdad hermano Que yo me quedé Muy sorprendido Chicos Porque nunca había visto En mi vida Esta chaqueta Pero déjenme decirles Que me pareció Muy muy durísima Estaba muy fachera Y vamos a ver A De Nino Como está Al día de hoy Y aquí lo tenemos chicos Hace una hora Que está conectado Uy hermano Papaya de Silaya Compañeros Miren lo que tenemos aquí De Nino Loco Creo que es la primera vez Que lo vemos Pero mire esas zapatillas Angelicales Compañero Necesito uno de esos Y nivel 61 3356 likes Todo el álbum De medallas Completadas Al día de hoy Y aquí lo tenemos chicos A De Nino Que estaba enseñando Como utilizar Texturas amigo Pero en un pase Muy veterano Y la verdad Que le quedó Muy facherísimo Yo quisiera saber Hermano Tu que estas viendo Este video Que es Lo que opinas Bueno hermanos Si vamos a hablar De facha Si vamos a hablar De estilo No podía faltar De Arturo R15 Amigo Este crack Compañeros Dejenme contarles Amigos Que utiliza Unos pequeños detalles En su outfit Que son por el uso De texturas Amigo Y quiero saber Si tu te vas A dar cuenta Así que chicos Miren Este clip Como vieron hermano La verdad Que me gustó mucho Esas zapatillas Nike hermano Uy amigo Duro de matar No se como habrá hecho Para conseguir todo ello Pero Son por el uso De texturas Porque no ha salido Todavía En el juego De Free Fire Tienes toda La maldita razón Bueno chicos Aquí tenemos Hermano Arturo R15 Compañeros Vamos a inspeccionarlo Rápidamente Para ver Lo que nos espera Y aquí Lo tenemos Compañeros Bien Para mi loco Papaya de Celaya Un outfit tremendo Un outfit durísimo Mi loco No puede ser tan fachero No puede Y aquí lo tenemos Crack Arturo R15 Nivel 71 10 1263 Likes Un influencer Se puede decir Muy veterano En la comunidad De Free Fire Amigo Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saber Y bueno chicos Aquí tenemos hermano Arturo R15 Compañero Que me sorprendió Muchísimo Por el gran estilo Hermano Por el look Que le daba Por ese plus Amigo Pero quiero saber Ustedes chicos Que opinan hermano Les gustaría Que Garena Implemente Estas skins O no Bueno hermanos Vamos a continuar Chicos Por otro caso Muy especial Y para esto Me he venido Hasta la región De Indonesia Para mostrarles A un TikToker Amigo muy famoso Que se llama Lord En este caso Mi loco Quiero que te des cuenta Muy fácil Porque el Hip Hop Que sale en sus videos No tienen Tatuaje Que se llama Que se llama Que se llama Que se llama Eso ha sido raro Como vieron hermanos No tenía tanto ajedupase de hip hop Que habrá pasado por ahí compañeros Pero eso es el uso de texturas Vamos a buscarlo como está amigos Y de repente muy pocas personas De habla española lo conocemos Y aquí lo tenemos crack Se llamaba Lord Ahmed Hace 4 horas que está conectado este crack Vamos a buscarlo Y aquí lo tenemos hermano Papaya de Celaya compañeros Aquí lo tenemos amigo Califícame este outfit crack eh Durísimo de matar amigo Puso demasiado fachero Lord Ahmed nivel 70 chicos Tiene 16.283 likes Un durísimo de matar me parece en esta región eh El álbum de medallas todo al por completo Y tiene muchas medallas Más de mil medallas crack Y aquí lo tenemos Al día de hoy hermano Tenemos a un tiktokero Muy duro Muy duro hermano La verdad que me gustan mucho Los tiktoks que está realizando Pero está utilizando las texturas Ustedes chicos ¿Qué opinan? Bueno hermanos He dejado este caso para el final compañeros Porque la verdad para mi Es el mejor texturero de todos loco Es la persona que crea las texturas Le ha creado texturas a Donato Le ha creado textura a muchos youtubers Ha creado muchas 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 skins Muy raras Y la verdad que me pareciera Que este crack debería trabajar para Garena Free Fire Así que chicos Miren lo que nos da Como vieron hermanos Es muy sorprendente La calidad de las texturas Que hace este crack Vamos a buscarlo chicos Al día de hoy Como está hermano Y aquí lo tenemos hermano Hace un día que está conectado Se llama Madara 1M Chicos Vamos a inspeccionarlo Muy rápido crack Y vamos a ver Lo que tenemos aquí Y aquí lo tenemos amigo A esa persona Que pega demasiado Aparte de que pega demasiado Utiliza muchas texturas Y es creo que el creador de texturas Más famoso del Free Fire Creo que es muy obvio que sí Madara 1M Nivel 68 8,431 likes Vamos a ver el álbum de medallas Que me llama mucho la atención chicos El crack no tiene pases élite Alguien me explique por favor Por qué no tiene pases élite Será Será la sospecha De que no les gustan los pases O no les gustan los diseños de Free Fire Y él No sé hermano Quizás quiere utilizar sus propias skins No sé loco Pero quisiera saber Tu opinión Y bueno hermano Espero que te haya gustado muchísimo La colección que te mostré El día de hoy Si tú quieres la segunda parte No olvides de dejar tu gran like En este video Si llegamos a la meta De los 50.000 likes Yo les traeré La segunda parte compañeros Recuerden que esto solamente les hago Para que ustedes puedan sacar Una gran sonrisa Y sean felices En el resto Del día Pues sí wey No mames Yo me voy Yo me despido Espero que dejes tu gran like Compañero Y nos vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!